¡Hey! 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 Baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual a nadie Se quita sentado todos, vamos a bailar Chicas moviendo la cintura, o donde estaba la cintura, venga Las Maderas que nos vinía juzgando, el alimento se pregunta y nadie sabe que es Un rodeo me viene pichando, puñatas de recicló y motores al revés El destino yo esperando, como siempre su novia fiel Sus amigas están burlando, invurmuran cosas de él ¿Y cómo dices? Carcacha, por su pasito, no dijiste tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, por su pasito, no dijiste tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Voy en mi carro, bailo a todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando, por mis tres espejos Porque no falta, tomarse un conejo, voy espejando Para no chocar, hay cada capo, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar, con este ritmo Vamos a espejar Vamos todo mundo, y ahora todos, espejando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba, yo frente, arriba, yo frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, yo frente, arriba, yo frente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, yo frente, arriba, yo frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, yo frente, arriba, yo frente, izquierda, derecha Con este ritmo se mueve entonces, este es el baile de dos ganas Con este ritmo se mueve entonces, este es el baile de dos ganas Y pruebas el dolor